Muy buenas gente. Aquí con un nuevo vídeo de los 5 mayores fracasos en los videojuegos. Esta es una segunda parte. Pueden ver la primera parte en el canal. Empecemos de una vez con un fracaso reciente. Concord. Tras la llegada de Jean-Réan a Playstation, esta persona decidió cambiar el modelo de negocio de la marca. Con la intención de crear su propio juego online mega exitoso que le diera de comer a la marca el 100% del dinero. Vamos no era suficiente con las millones de ganancias que tiene Playstation gracias a Fortnite. Kylox durió los juegos de fútbol de Electronic Arts. Jean-Réan quería más y para eso contrató a mucha gente experta en crear estos juegos. Así como la compra de estudios dedicados a esto mismo. Uno de esos estudios que compraron fue Firewalk Studios. Un estudio pequeño que llevaba años desarrollando un nuevo videojuego. Concretamente desde que llegó Overwatch al mercado y fue un éxito masivo creando prácticamente el género de los Hero Shooters. Cuando Jean-Réan abandona Sony la mayoría de productos online así como la gente que trabajaba en estos es despedida de la empresa. Pues más que mejorarla. Jean-Réan estaba destruyendo lentamente a Playstation. Sin embargo no sé si porque el juego tenía 8 años de desarrollo. O porque era un proyecto con agenda. O porque lo metieron de forma forzada en level 6. Concord fue de los pocos en no ser cancelado. Le dieron una oportunidad por encima de un Twisted Metal en línea. El de las O-Fast Factions 2. E incluso un juego multijugador de Spider-Man. Increíble que este juego fuese un superviviente de las cancelaciones de juegos online. Puede que sea porque llevaba 8 años en desarrollo. Pero como ya expliqué en este otro vídeo. Los juegos que llevan demasiados años en desarrollo en el 99% de los casos terminan siendo una basura. Y Concord no fue la excepción. Posiblemente uno de los mayores fracasos en la historia de los juegos online y de la marca Playstation. No alcanzó ni mil jugadores online. Y sus servidores cerraron en menos de un mes. Aunque hay gente que dice que fue un fracaso porque hay mucha competencia. Como Overwatch 2. Pero este último también fue un fracaso cuando llegó al mercado y eso que llegó de forma gratuita. El problema del fracaso de Concord aparte de que objetivamente no es un buen videojuego y aún si fuese gratis nadie lo iba a jugar. Como digo ahí tienen a Overwatch 2 como ejemplo. El problema real es el género Hero Shooter. Estos juegos ya pasaron de moda. Y el único que logra mantener una buena salud es Valorant. Sony apostó por un juego de un género que ya había pasado de moda. Con además diseños horribles. Porque parte de la popularidad en su momento del primer Overwatch. Así como la que tiene el actual Valorant son los diseños de los personajes. Nadie va a ver esto y pensar que bonita skin. Voy a comprar el juego para jugar con ese personaje. Este fracaso le va a costar unos 200 millones en pérdidas a Playstation. Esperemos que con esto aprendan que si van a sacar un juego online que sea algo no solo bueno. Si no que logre destacar en el mercado. Si sacas algo que ha pasado de moda y encima de mala calidad pues el fracaso es lo mínimo que te mereces. Este 2024 Xbox no dio prácticamente nada de juegos. Y su único título en más de 8 meses fue Hellblade 2. Una secuela del primer título que lanzó Ninja Theory hace muchos años. En su momento fue un juego indie bastante interesante. Pues con un bajo presupuesto fueron capaces de lanzar al mercado un título gráficamente impresionante. Pero nada más eso. Si el primer juego hubiese sido lanzado por una empresa grande sería tratado como un juego mediocre con uno de los peores sistemas de combate. Una historia aburrida y que solo eran gráficos bonitos y nada realmente positivo. Pero al ser juego indie esas quejas digamos que son incompatibles pues el presupuesto es limitado y no se puede hacer todo al mismo tiempo. Por eso si quieres un juego indie con buen gameplay tienes que ir por algo con malos gráficos. No les puedes pedir el mismo balance que tienen los juegos de empresas grandes. El estudio creador de Hellblade sería comprado por Microsoft. Lo que lo convierte en un estudio de alto presupuesto pues son financiados por una de las empresas más grandes del mundo. Por ende es esperable que una secuela sea ahora un juego completo. Un juego que no solo sean gráficos, pues ahora podemos considerar como defectos el gameplay lamentable y la historia sonífera del primer videojuego. Todos los errores de la primera entrega podrían ser corregidos pues ya no es indie. Es un juego grande. Sin embargo este no fue el caso. Hellblade 2 es un juego igual de mediocre que su primera entrega. Pero ahora más corto. A 30 FPS. Y sin formato físico. Es decir que el juego en lugar de mejorar los errores de la primera entrega termina empeorándolos y siendo un título todavía más mediocre. Uno de esos juegos que si te gustan se demuestra que no eres un gamer de verdad. Porque si juegas algo solo porque se ve bonito mejor ponte a ver películas que esas sí que tienen no solo mejores historias que contar. Sino que son lo más real que te vas a encontrar. Y bueno al ser un juego totalmente olvidable no lo jugó nadie. Siendo uno de los mayores fracasos del 2024. Una muestra de cómo no hacer una secuela. Desde su salida al mercado hace una década. Minecraft se ha convertido en el juego más vendido en la historia. Un título que genera millones cada año. Con una franquicia de este calibre es normal y lógico esperar nuevo contenido. Es aquí donde llega Minecraft Legends. Un juego que llegó a todas las consolas. Fue muy promocionado y comentado en su lanzamiento. Pero que nadie terminó por jugar. Un fracaso bastante interesante pues hablamos de un juego perteneciente a una franquicia tan masiva como Minecraft. Que en menos de un año pierda todo el contenido nuevo que iba a tener es cuanto menos preocupante. ¿Pero por qué fracaso Minecraft Legends? El primer motivo claro es su precio. El Minecraft original solo cuesta 20 dólares. Pero este spin-off en lugar de ser más barato o tener el mismo precio del juego original. Resulta que es más caro. Por ende terminas por perder una gran parte de potenciales compradores que no piensan pagar por un spin-off. Más dinero de lo que cuesta el juego original. El segundo motivo de su fracaso es algo que ha llevado al fracaso de todos los spin-offs de la saga. No entienden que es Minecraft. Los spin-offs de Minecraft son juegos genéricos que meten personajes y objetos de la saga para parecer que son del mismo mundo. Pero si les quitas esos personajes y bloques pues en lo absoluto se sienten como Minecraft. Minecraft es un juego de sandbox. Pero que tiene ciertos tintes de terror. El lore del juego es muy claro en esto. Minecraft aunque no es violento tiene ciertos aspectos de juego de terror. Aparecen zombies que literalmente matan aldeanos y los convierten en otros zombies como en sagas tipo Resident Evil. Se pueden activar asaltos que son básicamente un grupo de personas masacrando a otro grupo de personas. Existe el Nether que viene a ser como el infierno con una criatura que es literalmente un fantasma gigante. Ningún spin-off de Minecraft apela por nada de esto. Son como digo juegos genéricos que solo usan a Minecraft como una skin para cobrarte solo por el nombre de la saga. No han sacado un juego que apele por el terror en un gameplay y en primera persona con algo de historia. Eso sería un buen spin-off que le gustaría a los fans. Pero Mojang parece no entenderlo y prefieren no escuchar a los fans algo que lleva tiempo sucediendo pero ya es un tema más largo que no veo necesario contar. Simplemente los spin-offs de la saga terminan siendo un fracaso porque no entienden la saga. Desde hace muchos años, la compañía Ubisoft llevaba presentando un juego nuevo de piratas. Pero siempre era retrasado. Tardo años en llegar y justamente unas semanas antes de ser lanzado nos confirman que estamos ante un juego de categoría mayor. Juegos como estos que ven aquí que son considerados lo mejor de lo mejor en muchos aspectos son juegos triple A. Pues Skull & Bones es catalogado como un cuádruple A. Un juego de tanto presupuesto que llevaría a la industria a otro nivel de calidad. Pues bueno al final este juego fue un completo fracaso. Y el motivo de su fracaso es que es un juego mediocre. Bueno desde la primera vez que se enseñó se notaba que querían extraer un mini juego del Assassin's Creed 4 y venderlo como un nuevo producto. Pero que esto salga a 70 dólares y además le pongan una etiqueta que lo deja encima de otras obras. Termina por dañar aún más la reputación de un juego que debió de ser gratuito. Es raro comentar el fracaso de algo que creo que iba a ser un fracaso. Sinceramente nunca le vi potencial así que creo que esta declaración solo fue un intento tonto de atraer a jugadores porque nadie. Y repito. Nadie pidió que nos vendieran un mini juego como un juego completo. Cuando Nintendo Switch estaba por llegar al mercado. La empresa enseñaba en muchas ocasiones gameplay de un juego que todo indicaba que vendría en el paquete de venta de la consola. Igual que en sus predecesoras que tenían un juego que funcionaba para comprobar las capacidades técnicas del sistema. Estrategia que emulo Sony en PS4 y PS5. Dar un juego gratis que solo funciona para que aprendas de las cosas nuevas que tiene el control de la máquina. Pues increíblemente el dichoso 1-2 Switch era vendido por aparte. Nintendo lo justificó diciendo que este juego tenía tanta calidad que por eso se vendía por aparte. Cuando algunos pasaron por caja y lo compraron se toparon con un juego tan pésimamente malo. Que solo resulta como un recuerdo amargo del lanzamiento de la consola. Un juego que terminó recibiendo un merecido fracaso de parte de la gente porque objetivamente era basura. Pero de una forma un tanto sorpresiva en 2023 nos dieron una secuela de esa basura. De seguro algunos ni se dieron cuenta de que Nintendo sacó esto al mercado. Este fue un fracaso todavía mayor a su primera parte. Y merecido porque no era mejor que el juego original precisamente. Algo parecido sucedió con Nintendo Switch Sports. Que lo menciono porque este tipo de juegos realmente no son algo que alguien compre precisamente. Se deben dar gratis porque vender juegos que son básicamente como demos del funcionamiento del sistema al final es algo que mucho sentido no tiene. Ojalá Nintendo aprenda y en su siguiente consola nos regalen un juego que sea una demo de sus capacidades. Y no lo vuelvan a vender como un juego por aparte. Y bueno el vídeo va quedando aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.